Le vamos a dar la bienvenida a ella, que es actriz, bailarina, modelo. Ella dice que la cocina es metódica y prolija. Le damos la bienvenida a David. Hola. ¿Verdad? Buenas tardes, Ada. Hola. Bueno, qué lindo tenerte con nosotros. Me encanta. Ahora tengo así como una cosa que me quiero sacar la duda ya. Sí. ¿Qué fue, Ada, lo que te motivó a pasar por el casting del Gran Premio de la Cocina, a estar acá hoy presente y animarte a mostrar otra faceta, otro talento tuyo? Bueno, primero es un programa que me encanta. He venido como jurado, lo veo desde casa, aprendo un montón. Me encanta el programa, la buena onda que tienen. Y también era mostrarme diferente, ¿no? Es un desafío, es mostrar lo que hago en mi casa. Yo cocino para mi familia. Entonces, es como que ahora de pronto me van a conocer haciendo otra cosa que no sea bailar o estar arriba de un escenario. Y me encanta, me encantan los desafíos, me encanta apostar a más. Y esto me pareció genial, una oportunidad hermosa. Aparte, sos una locomotora. Ada, vos vas para adelante. ¿Te da como un poquito de nervio? Sí, me da nervio porque no es mi metier. Tengo miedo que, o sea, va a pasar, que va a haber recetas que no voy a tener idea cómo hacer. Mis compañeros ahí van a estar diciéndome, yo obviamente trabajando para ellos. Y va a haber recetas que las hago en casa y que la voy a, quizás ahí va a ser donde más me luzca. Pero, bueno, también con mucha predisposición a aprender. Va a ser como una gran escuela. Me animo a decirte y a decir, a ver si están de acuerdo conmigo, señores del jurado, que a todos los cocineros les va a pasar, que les van a tocar hacer cosas que no han hecho antes y que van a tener que aprender a hacerlas y enfrentarse a ese desafío. ¿Es así? Es así. Por suerte la tienen a Cime, que es una docente extraordinaria. Y es algo básico del Gran Premio de la Cocina, escuchar a los que saben. Total. Ahí está. Pongan atención todos a eso, ¿eh? Bueno, mucha suerte. Ada, vamos a pasarla bien, vamos a divertirnos y disfrutar qué es lo que hacemos en esta competencia acá en el Gran Premio de la Cocina.